Soy Teletón porque hay muchos niños que necesitan de sus terapias. Soy Teletón porque me gusta ayudar. Soy Teletón porque soy sensible con mi país. Soy Teletón porque me nace del corazón. Soy Teletón porque los niños con discapacidad también tienen sueños. Soy Teletón porque creo en la rehabilitación. Soy Teletón porque en El Salvador la discapacidad es una realidad. Soy Teletón porque soy solidario. Soy Teletón porque no hay obstáculo que no podamos vencer. ¿Y tú qué esperas? Únete a esta noble causa, Teletón 2014, este 16 y 17 de mayo. Soy Teletón.